Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Dos años y medio han pasado desde que subí el último vídeo de Big Colecciones. Y es que chicos, estamos, estáis de enhorabuena porque retomo la serie de Big Colecciones que tantas veces me habéis pedido en estos dos últimos dos años y medio. Y seguro que muchos de vosotros ya os estáis preguntando ¡Hostia! Quiero participar, quiero saber cómo participar en Big Colecciones, en esa serie de vídeos donde sois vosotros los protagonistas, los que mostráis vuestra colección al mundo. Bueno, de momento tranquilos porque tengo cupo hasta final de año, pero, pero podéis dejarme en los comentarios, en los comentarios de este vídeo, si estaríais dispuestos a participar, ¿vale? Y así lo tendré en cuenta y ya me iré yo un poco organizando con los próximos vídeos de la serie. Y antes de dejaros con el vídeo de hoy, tengo que recordaros como siempre a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde ya sabéis que todos los productos victorinos tienen un 10% de descuento y que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Ahora sí, ha llegado el momento de ver la colección de mi amigo Alberto. Hola, soy Alberto, soy de Asturias, del norte de España, y hoy os vengo a presentar mi colección de navajas victorinos. ¡Gracias! 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 Colecciono victorinos más o menos desde el año 2011. Es una fecha aproximada porque, bueno, yo siempre tenía navajas desde que mi abuelo me regaló una con 12 años y la usaba para ir al campo, ir a acampadas. Y aunque colecciono cuchillería en general, me gusta el coleccionismo de otras cosas que tengo aficiones y, bueno, pues me decidí a coleccionar victorinos porque tiene un amplio muestradio de navajas y que a poco se renueva el catálogo. Me ha parecido interesante y, bueno, hasta ahora. Mi primera navaja victorinos fue esta Hutzmann Ecoline que me regaló mi abuelo cuando tenía 12 años. Yo siempre andaba con una navaja sencilla de estas por el campo. A esa edad no tienes mucha conciencia de lo que es una calidad de navajas. Y él, que era también persona de campo, me decía que, bueno, que era una navaja muy sencilla, que me puede hacer daño incluso con ella y me dio un dinero para mi cumpleaños y dijo cómprate una navaja que te guste y que esté bien. Y como ya veíamos MacGyver de aquella época, pues una navaja suiza, ¿no? Así que, pues qué menos. Una Hutzmann Ecoline era ideal. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya sabéis, las Soldiers son características, ¿no? Entonces, bueno, todos queremos tener una de estas, pero tu año de nacimiento es como algo que nos encanta tener. Y estas son las antiguas que nos vienen con el escudo de la confederación y tener aquí en la hoja tu año de nacimiento me parece bonito, única, para mí es mi favorita. La última vitrineos que me he comprado es esta camper, es una camper del cañón de Colorado. Es una edición que hacen en Norteamérica sobre los parques nacionales, entonces intento tener una colección de esos parques porque viene con unas fotografías muy bonitas y características de estos paisajes. Y bueno, es difícil porque ya es difícil conseguirlas, pero bueno, la combinación me gusta, el dibujo me gusta, así que bueno, es la última de comprar. ¡Gracias! La vitrineos que más me gustaría tener, pues es la Anitash. Yo soy de esos que no la he conseguido. Es difícil conseguirlas porque sabemos que hubo muy pocas, es muy limitada, aparte tenemos precios que son altos, porque bueno, cuando hay demanda alta y hay pocas, pues es lo que pasa, ¿no? Me gustaría tenerla porque representa todo lo que buscamos en esta navaja, en esta marca. Es un icono, es la primera, es el origen, se creó para los soldados del ejército suizo, para desmontar el fusil. Entonces bueno, me gustaría tenerla porque la combinación con su caja, todo lo que simboliza sería esa. Bueno, la combinación de herramientas ideales para mí serían las que vienen en una Golfer Small, con la diferencia de en vez de tener usado cortos, pues un Philips. Aparte que es una navaja descatalogada, que ya no existen, pero si existiera sería lo ideal para mí. Tendríamos una tijera en 84 milímetros, tendríamos una hoja de corte, una hoja combo y obviamente si tuviera el Philips con esta medida, para mí sería la combinación de herramientas ideal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y por qué no? Pues tenemos una hoja pequeña de corte, tenemos una hoja grande, tenemos un destornillador Philips, tenemos el punzón de vitrinos escalador que va muy bien, tenemos pinzas y palillo que también se pueden usar, tenemos la famosa destornillador que se hunde con el bloqueo de denim, un seguro en la hoja grande, bueno, por medidas 85 milímetros, para mí es una bolsillera ideal y tiene todas las herramientas que puedo usar en mi día a día. El modelo que menos me gusta de vitrinos, bueno, pues es la Tomo. No es que no me guste, pero si tengo que elegir una que es la que menos me gusta, pues sí, para mí es la que menos, porque yo al final, aunque colecciono navajas vitrinos como colección, también uso navajas vitrinos. Las uso a diario, uso muchas de estas navajas, y uso otras marcas de navajas para otras salidas o usos, ¿no? Y siempre pienso en el uso de la navaja, cuando uso la navaja, para qué la voy a usar, cómo la voy a usar, y realmente la tomo, es verdad que es un diseñador japonés y dio ese toque, pero a mí no me parece funcional, no me parece cómodo a la hora de usarlo, es bonito, tiene esa colección de colores, estáticamente es bonita, pero para mí es, digamos, la que menos me gusta, porque no la veo cómoda. Gracias por ver el video. Bueno, pues hasta aquí el video de mi colección. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato viendo mis navajas. Al final, estos vídeos, a mí me encanta verlos, y entiendo que a la mayoría nos gustan, porque vemos qué colección tienen los demás, y sobre todo esas navajas que no conocemos, y que muchas veces tiene otro, y tú, pues, es la primera vez que lo ves, y te lo enseña, entonces, bueno, creo que es entretenido. No olvidéis suscribiros al canal, si no lo estáis hechos, apoyaros con un gran like a Marcos, porque hay que valorar el trabajo que hace, y nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!